Año 2019. Fui diagnosticado con cáncer. Es una noticia difícil de digerir. Es un diagnóstico duro. Estaba con mi esposa cuando recibí esa noticia y fue algo devastador. Llegué a mi casa a llorar y la primera pregunta que hice fue, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero contarte un poco de esta historia porque quizás ayuda a tu vida. Quizás estés pasando por una situación similar y quiero mostrarte por medio de mi historia de que Dios existe y de que Dios puede ayudarte. Mi nombre es Aldemar Herrera y espero que esta historia llegue a tu corazón. Después de ser diagnosticado vino el tratamiento, la quimioterapia. Las personas que han pasado por esto saben lo duro que es. Realmente es muy duro pasar por eso. Después de cuatro ciclos de quimioterapia, después de sufrir, después de padecer, pude tener un aliento, una noticia alentadora y era que el tratamiento estaba funcionando. Pasamos posteriormente a la radioterapia. Fueron 20 sesiones de radioterapia y se tenía la esperanza de que esta enfermedad ya no estuviera, de que esta enfermedad había desaparecido. Pasó un tiempo prudente, me tuvieron que hacer exámenes porque había que confirmar esto y los exámenes lastimosamente no mostraron nada, una respuesta alentadora. Me hicieron otro examen porque los médicos querían confirmar y el examen seguía saliendo muy dudoso. Decidieron hacerme un examen más especializado, el cual definitivamente mostró la realidad de la enfermedad. Ya no estaba solamente en mi axila, sino que también estaba en mi cuello, en dos lugares del cuello. Era un linfoma Hodgkin de celularidad mixta. Es una enfermedad muy agresiva y que si no se trata a tiempo, puede acabar con tu vida en cuestión de semanas o meses. Después de recibir esta segunda noticia, fue algo durísimo saber que había que empezar de nuevo, pero, ¿sabes? Tenía una esperanza. Y esa esperanza era de que ya Dios había mostrado conmigo en el tratamiento anterior. Ya Dios había mostrado su poder conmigo en el tratamiento que me habían hecho. Y yo decía, si ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Y así que, confiando en Dios, seguimos al siguiente paso. Empezó una quimioterapia que iba a ser mucho más fuerte. Me tuvieron que hospitalizar incluso porque era algo de tan alto riesgo que tenerme en casa y hacerme tratamiento en casa iba a ser muy peligroso. Después de este tratamiento, cuando íbamos apenas a mitad de tratamiento, pasé una de mis situaciones más difíciles. Hubo una semana en la que no sé qué estaba pasando, pero yo no sentía que Dios respondiera a mis oraciones como lo había hecho anteriormente. No encontraba la razón, no encontraba el motivo. Y en esa semana yo sentía que Dios no estaba ahí al lado mío. No sé con qué fin lo hizo, no sé si lo hizo. Es egoísta lo que estoy diciendo porque, de verdad, yo creo que Dios no haría eso. Pero fue lo que yo sentí y por eso te lo expreso de esta manera. No sé si lo hizo para que Dios sintiera esa diferencia de cuando Él estaba conmigo y cuando Él no está conmigo. Y en esa semana, mi familia apenas se enteró de esto hace unos días, yo le pedí a Dios de que me quitara la vida. Estaba pasando por un momento tan difícil que solamente yo y quizás algunas personas que hayan pasado por alguna situación similar entenderán esto. El dolor físico que yo estaba sintiendo era tan fuerte que estaba acabando con mi salud mental, que estaba acabando con mi salud espiritual y estaba acabando con mi cuerpo. Era algo que no podía soportar, humanamente no lo podía soportar. Llegó una noche en la que pensé, esta es mi noche, hoy voy a fallecer, porque así lo sentía en mi cuerpo. Oré y estaba solo en mi cama porque mi mamá dormía en otra habitación y mi esposa estaba trabajando. Y dije, Dios mío, solo pido que cuando vengas en gloria, te acuerdes de mí y yo pueda ir al cielo. Y con esa esperanza cerré mis ojos. Y pasó un milagro, como muchas veces había pasado anteriormente. Yo me desperté sin nada, no tenía absolutamente nada. No me dolía un hueso, no me dolía una articulación, amanecí sin náuseas, ya no estaba vomitando, podía caminar, tenía fuerzas, tenía aliento. Y otra vez pude ver el poder de Dios. Y quiero, en este momento, que tú pienses en ese momento de dificultad que quizás estás pasando. Tú o alguno de tus familiares. Quiero decirte que definitivamente Dios no tiene la culpa de eso. Ese es el resultado del pecado. Ese es el resultado de nuestro estilo de vida. Y eso lo vine a entender yo después de un proceso difícil. Pero, ¿sabes algo? Cuando le pides a Dios con fe y le pides a Dios de corazón, Dios responde. Porque así lo vi, así lo viví, así lo sentí, así lo palpé. Porque cuando yo oraba en los momentos difíciles, Dios respondía instantáneamente. Cuando yo le decía, Dios mío, ya no soy capaz con los dolores en las articulaciones. Ayúdame, Dios me lo quitaba instantáneamente. Cuando yo decía, Dios mío, llevo una semana sin comer y vomitando lo que no tengo. Por favor, ayúdame. Dios me lo quitaba instantáneamente. Pero, ¿sabes? Dios esperaba ese momento indicado para hacerlo. Ese momento en el que yo pudiera ver que realmente era Él el que me estaba respondiendo. De que realmente era Él el que estaba obrando en mi vida. Después de la mitad del tratamiento del segundo ciclo, vino una buena noticia. Me hicieron el primer examen de control y este examen salió completamente limpio. Y había una esperanza, una luz de esperanza en mi vida. Se terminó el tratamiento porque había que hacerlo. Y el médico me dice, Aldemar, este tratamiento lastimosamente no garantiza nada todavía. Necesitamos hacer un trasplante de médula ósea. Y yo pensé que era algo sencillo. Y le dije, tranquilo, listo, vamos a hacerlo. ¿Cómo no? No, Andrés me explicó, Aldemar, hay que hacer más quimioterapia. Y esta quimioterapia es quizás la más fuerte a la que te vas a enfrentar. Esta quimioterapia va a arrasar por completo todas las células de tu cuerpo. Incluyendo otras que no te había tocado antes. Y esto es demasiado duro. Si las quimios anteriores te habían dado duro, créeme que esta es 10 hasta 20 veces más fuerte que las anteriores. Cuando yo recibí esa noticia, no lo niego. Fue algo duro y yo no me sentí capaz de hacer el tratamiento enseguida. Le dije, médico, por favor, regáleme un mes. Regáleme un mes para yo prepararme mental, espiritual y físicamente para esto. Él lo hizo así. En ese mes se lo dediqué a Dios completamente. Oraba, cantaba, leía la Biblia y lo hice solo. Quise hacerlo solo porque sentía que era algo que Dios y yo necesitábamos. Ese momento de entrar en esa comunión estrecha para ese momento tan difícil. Cuando antes de cumplir ese mes, tuve una comunicación con el médico y le dije, Doc, estoy listo. Estoy listo para este tratamiento. Y me sentía como nunca en la vida me había sentido. Sentía que Dios caminaba al lado mío. Lo podía palpar, lo podía sentir todos los días de mi vida. Lo podía sentir todos esos días. Lo podía sentir, corrido, no los días de mi vida. Todos esos días en especial lo podía sentir ahí al lado mío. Sentía que Él me acompañaba en todo. Yo literal, no te estoy exagerando cuando te digo que iba en la moto con mi amigo Eber para una cita médica y estaba lloviendo y decía, Dios mío, necesito que deje de llover. Y dejaba de llover instantáneamente. Tanto así que Él me decía, Ey, a ti Dios te acompaña de una manera que yo no entiendo, viejo. Y así lo sentí cuando ingresé a la clínica. Ingresé a la clínica confiando de que esos síntomas iban a ser muy leves, de que me iba a ir muy bien. Pasaron los primeros cinco días de quimioterapia y a mí no me dio nada. No me dio absolutamente nada de lo que me daba antes. Después pasaron los días y los médicos me decían, no te preocupes, Aldemar, que te vas a poner mal, te va a dar todo lo que te dije, que te mencioné. Y yo le dije, pues Dios, está bien, no hay problema, esperemos a que eso pase. Pero yo seguía confiando en Dios. Pasaron los días y pasaron los días y no me daba absolutamente nada. No tuve ningún síntoma. Y ya los médicos no sabían qué decirme. Simplemente me decían, es la primera vez que esto pasa. En esta unidad de trasplante, y nunca he escuchado una historia similar de que una persona pase por un trasplante invicto, como me decían ellos. Me decían, Aldemar, pasaste invicto. No me dio absolutamente nada. Y era la quimioterapia a la que ellos me habían hablado, que era diez hasta veinte veces más fuerte que esta. Te puedo decir de que así como yo sentía a Dios cerca de mí, caminando conmigo, así también tú lo puedes sentir. Entiendo en estos momentos de que era necesario pasar por esa situación. Era necesario pasar por ese momento porque Dios necesitaba que yo lo buscara nuevamente. Yo estaba llevando una vida que yo pensé que era acorde. Yo estaba llevando una vida que yo pensé que estaba haciendo las cosas de la mejor manera. Pero ahora me puedo dar cuenta de que puedo ser aún mejor. En estos momentos quiero decirte que estoy sano de cáncer. No tengo ninguna célula cancerígena en mi cuerpo. No sé por cuánto tiempo. Tampoco me interesa. Eso lo dejo en manos de Dios. Estoy tranquilo de saber de que Él me acompañará si esta enfermedad vuelve. Y si no es así, es la voluntad de Él. Simplemente quiero en estos momentos invitarte a que si estás pasando por un momento difícil, puede ser otra clase de enfermedad, puede ser un problema en tu familia, en tu hogar, puede ser cualquier dificultad. El amor de Dios es más grande que todo eso. El amor de Dios es sempiterno para todos nosotros. Y Dios, así como obró en mí, puede obrar en ti. Que Dios te bendiga, querido amigo, familia y todos los miembros de la Iglesia, hermanos en Cristo. Que Dios te bendiga grandemente. Y espero que este pequeño testimonio pueda ayudar en tu vida. Dios te bendiga.